El diputado preopinante ha sido muy explícito en las innovaciones que se incorporan de una ley que después de 20 años de estar activa demuestra ser un instrumento más que adecuado para promover una actividad que históricamente ha sido subestimada en la Argentina y que es la posibilidad de la captura de dióxido de carbono a través de las especies maderables y que contribuyen de manera notable por un lado al desarrollo económico y por otro lado a trabajar contra los efectos del cambio climático a partir de lo que se denomina el secuestro de carbono. Entendemos, sin embargo, que este proyecto puede tener algunas consideraciones que mejoren aún un poco más la propuesta que ha tenido el acompañamiento, que ha logrado el dictamen. Y por eso nosotros entendemos que hay algunos puntos que deben ser incluidos y que seguramente en el tratamiento particular me voy a explayar en alguno de los artículos que proponemos modificar, pero que básicamente apuntan a que este régimen continúe con las tareas de investigación y desarrollo que permita que este tipo de emprendimientos puedan ser utilizados para la generación de energía, que a su vez las habilitaciones que se hagan de estos predios para ser beneficiarios de la ley, se ajusten explícitamente a la ley 26.331 de gestión de bosques nativos, algo que para nosotros es central en cuanto no sólo a la posibilidad de generar volúmenes maderables, sino también de contribuir a la preservación de la biodiversidad y a la definición de bosques nativos sustentables en armonía y coordinación con esta ley que la 25.080 y su modificación propuesta ahora. Por eso también pedimos que sea explícito que se consideren los ordenamientos regidos por la ley 26.331 al momento de la aprobación de los planes que se presenten bajo la normativa de la 25.080. Y por último, entendemos que hay un elemento también central y que en determinadas economías la intervención del Estado no sólo debe limitarse o se limita a un beneficio fiscal o incluso de subsidio dependiendo del tamaño de la explotación como lo hace ahora, sino que la intervención del Estado en muchos casos está ligada a la participación del Estado como actor empresario y es el caso, por ejemplo, de REFSA, Recursos Energéticos de Formosa, en la cual nosotros estamos involucrados en este momento en la generación de energía, en el aprovechamiento de residuos forestales, y entendemos que limitar sólo al sector privado los beneficios de esta norma y quitar lo que ya hoy sí está habilitado y que es que las empresas del Estado también puedan ser beneficiarias, es un tema que este cuerpo debe considerar para preservarlo. Y de ahí que proponemos que no se elimine el artículo 29 que trata justamente del financiamiento no sólo a empresas del sector privado, sino a empresas de tipo de carácter mixto o de los distintos estados municipales, nacionales o provinciales. En este sentido y obviamente rescatando el espíritu de construcción de una ley consensuada entre los distintos actores económicos, sociales y políticos, entendemos que en el desarrollo del articulado vamos a intentar modificaciones que hemos conversado con el diputado Pastor y con la diputada Berna, que han tenido una activa participación como para ir viendo si podemos adecuar este pensamiento al texto final que aprobemos. Por último, entiendo una ligera mención a la 26.331. El interés que se muestra en esta ley aspiramos a que se profundice en la 26.331 de gestión de bosque nativo. Esta ley está fuertemente vinculada a grandes explotaciones forestales y a partir de la intervención del Congreso en varias oportunidades ha hecho que sea accesible a explotaciones pequeñas, medianas, familiares de comunidades indígenas, como es el caso de mi provincia en la que hay comunidades indígenas que aplican a este tipo de promociones para los desarrollos forestales. Entendemos que este Congreso tiene que dar una discusión profunda sobre la ley de gestión de bosques nativos para que tenga un tratamiento equivalente en términos de asignación de recursos porque, bien dijo el diputado Pastori, estamos en 1.200.000, 1.300.000 hectáreas de bosques implantados. En la Argentina tenemos más de 30 millones de hectáreas de bosques nativos que requieren de un tratamiento similar para que no se degraden, para que no pierdan capacidad de prestar servicios ecosistémicos y que sean realmente un patrimonio de todos los argentinos que tenemos que preservar y que demandan recursos para que el costo de oportunidad de una hectárea de bosque nativo no esté pendiente del precio de la soja. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.